Nos abrazamos en el tiempo y en eso, nos envolvemos bien yo, Señor se te vio y fluido Adán rápido, necesito que me hagas una mesa cuadrada con base circular con patas triangulares pero rápido porque nos suelga mandarlo al cliente Mesa triangular con base circular con patas cuadradas pero rápido porque nos suelga mandarlo al cliente, rápido Yona, ¿entonces ya esta la mesa circular? Si, si, esta bien ¡Suscríbete al canal!